Mira, 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 qué pedazo de pinta y qué fácil se prepara esta maravilla de postre sin horno que se puede hacer con sólo dos ingredientes. ¡Hola, grosones! ¿Conoces este tipo de galletas que vienen rellenas como con una crema de chocolate? Pues claro, casi todo el mundo las ha visto alguna vez. Pues con estas galletitas y otro ingrediente más, ya puedes preparar un postre súper rápido, sorprendente y que le gusta a todo el mundo. Así que vamos a por ello. Lo primero decirte cuál es ese otro ingrediente y se trata de nata, crema de leche, crema para batir o montar. Y lo que vamos a hacer es precisamente montarla. Para ello, uno de los trucos es tener aquí en la nevera la cremita de leche fresquita, fresquita, que esté bien fría. Así monta mucho más fácil. Y las varillas a utilizar, igual, las puedes tener en la nevera para que estén un poco más frías y ayuden al proceso. Incluso, como yo, en el congelador. ¡Súper, súper frío! Ahora es tan sencillo como volcar esta nata, crema de leche, crema para batir, crema para montar, doble crema, heavy white cream o como la llames, en un recipiente amplio como acabas de ver. Y ahora, ¡a batir se ha dicho! Eso sí, puedes darle puntos extra. Podrías añadirle vainilla, si quieres que la nata montada te sepa un poco a vainilla. O también, como lo hago yo, puedes añadirle un poquito de azúcar glas. Así de fácil. Esto hará que coja sabor dulce sin perder textura. Que yo creo que le queda estupendamente. Venga, vamos a batir y batir, dándole vueltas y vueltas hasta que todo vaya montando. Y notemos una textura como la que ves aquí, con surcos firmes. Cuando veas esta textura es el momento de apagar la maquinita. Si siguiéramos batiendo más rato, acabaría por cortarse, por formarse mantequilla. Y eso no es lo que buscamos. Como estás viendo, lo primero que hago es colocar un poco de esta nata montada en la base de la bandeja que vamos a utilizar. Así, una tira como de unos 2 o 3 centímetros de ancho y con no demasiado grosor. Y nos va a ayudar para apoyar estas galletas fantásticas que ya te digo que estoy utilizando galletitas rellenas. Ponemos más o menos una o media cucharada de crema entre una y otra para que quede una capa así a la mitad. Y la colocamos encima de esa base de cremita que habíamos preparado. Y como te imaginarás, el resto del proceso es lo mismo. Vas colocando galletas con crema, galletas y crema de forma que cubras toda la base de la bandejita. Sin más historias, y es que este postre no puede ser más fácil. Una vez que tienes toda la hilera de galletas, te recomiendo que lo alises un poco porque siempre te quedan un poco torciditas. Así que coges cualquier cosa plana y las acercas para que te quede recto. Después coges una manga pastelera con la boquilla rizada y pequeña. Y las rellenas. Aunque esto es opcional, podrías untarlo directamente con una lengua de repostería. Y si eres un poco mañoso, te puede quedar hasta más bonito. Yo voy a asegurar simplemente con una manga pastelera. Rellenamos de crema y colocamos alrededor. A mi me gusta poner estos rayitas alrededor para que tenga como un poco de volumen. Y me fijo que no se me tapen los bordes de la galleta, es decir, las tapas. Para que cuando se vea el postre, se vea que dentro hay galletas. Y yo aquí con la manga tranquilamente untando de lado a lado. Si lo vas a untar con una lengua de repostería o incluso con una cuchara, te recomiendo que pongas una capa bien fina. Y luego vayas poniéndole un poco de surquitos o de forma con la segunda capa un poco más gruesa. Pero si lo haces con la manga, ya ves. Pones por todos los lados, tapas si te quedó algún agujerito y listo. Seguramente te sobre un poco de crema. Aprovechala siempre. Aquí no se tira nada. Ahora podemos ponerle un poquito de cremita en la base para que nos quede algo más bonito. Y si todavía te sobra un poco más, le puedes dar un poquito de volumen por arriba. Unos piquitos. Simplemente aprietas y sueltas. Aprietas y sueltas. Aprietas y sueltas. Así hasta tenerlo decorado completamente. Lo que sí es obligatorio es llevarlo a la nevera o refrigerador. Un mínimo de dos horas. Recomendado cuatro. Y si quieres, puedes hacerlo de un día para otro sin ningún problema. Eso sí, una vez que lo vayas a sacar para disfrutar, decóralo. Puede poner cualquier cosa. Caramelo, chocolate... Pero mirad qué sencillo. Con un coladorcito de estos de hacerte un té, puedes espolvorear un poco de cacao. Y queda con ese rollo estilo tiramisú. Mira qué pinta. ¡Madre mía, qué rico! Si quieres cortarlo y que la gente alucine, hazlo así, en diagonal. ¿Por qué? Pues porque al darle así una vueltecita, verás que quedan rayas verticales de galleta, chocolate y crema. Sorprendente que quede con esta forma, haciéndolo directamente con galletas. Un postre súper fácil que seguro quieres probar. ¡Venga, a disfrutarlo! Aquí me pillas disfrutando de esta maravilla que hemos preparado súper rápido. Si me apuras, lo podrías hacer hasta con dos ingredientes. Y que aquí te detallo exactamente lo que yo he utilizado. Espero que te haya gustado. Y que me digas aquí abajo en los comentarios cuáles son tus galletas preferidas y de dónde me escribes. Así recorremos el mundo entero entre galletas ricas. Y seguro que entre todos aprendemos un montonazo. Además, si te gustan los dulces, estás en el sitio adecuado. Tengo más de 800 recetas dulces muy ricas. Y seguro que tu próximo postre favorito lo encuentras en el canal. ¡Échale un ojo! Y si te gustan las recetas saladas, también estás de enhorabuena porque tengo otro canal de recetas saladas que se llama Saladolandia. ¡Jodín! ¡Qué rico que está esto! ¡Mmm!